La Fundación de los Territorios del Mañana Visita de la Fundación de los Territorios del Mañana del Living Labdico de Sain y del Barrio Humanicité de la Universidad Católica de Lidia, el 30 de enero del 2013. Encuentro con el Presidente Rector de la Universidad Católica de Lidia y su equipo del Polo Minusvalía, Dependencia y Ciudadanía. Estamos pues en plena reunión con ustedes. El equipo nos presenta el Barrio Humanicité. Vamos a pasar a la visita sobre el terreno del Barrio Humanicité. Las obras y los primeros edificios que están dedicados a los enfermos y a todo tipo de minusvalías. Pero también este barrio es un lugar de vida y de formación a todos los oficios de la salud. Estos son algunos de los edificios, como ven ustedes, en plena construcción. Por supuesto, solo es una mínima parte del barrio. Pero se harán ustedes una idea de lo que será el futuro barrio. Vamos a ver desde el edificio de la Yves Santé algunas imágenes y vistas panorámicas del Barrio Humanicité. Aquí ven ustedes el equipo que entra dentro del edificio y su responsable nos enseña el edificio. Y hemos hecho algunas fotografías panorámicas desde este edificio con algunos de los jardines. Jardines incluidos dentro del barrio, pero también fuera del barrio, como esta. Y terminamos, por fin, con la visita de las salas del living life. Les dejamos hasta muy pronto. ¡Gracias!